Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, Así dice el Señor Dios de Israel, Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor? respondió el faraón, ¿Para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El faraón era el rey de Egipto, pero también él creía que era un dios. Es por eso que rehusó reconocer al dios verdadero, al dios todopoderoso, el dios de Israel. Pero también la manera que el faraón piensa acerca de los israelitas como esclavos, También demuestra que su verdadero dios es esa economía tan próspera, tan rica, A expensas del pueblo de Israel, de los esclavos de Egipto. Una pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia hay en la manera que Dios considera al pueblo de Israel Y la manera que el faraón considera a los israelitas? En esta historia y a lo largo de la Biblia, Vemos que para Dios, Israel son su pueblo. Hasta el día de hoy, la iglesia también es el pueblo de Dios, Pero Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Dios también escuchó el clamor de los israelitas a causa de su sufrimiento, Y Dios es el que está haciendo los planes para sacarlos de la esclavitud de Egipto. La manera que el faraón piensa de los israelitas, Ellos son simplemente esclavos, Trabajadores que se abusan y se explotan. Y inclusive la manera que el faraón considera su deseo de los israelitas de ir a adorar a Dios, Él dice, son flojos. Es como una actitud de holgazanería que él está viendo en esto. Pero él no hace ningún esfuerzo para entender el sufrimiento, Las circunstancias tan difíciles del pueblo de Israel, Y más bien les aumenta el trabajo, lo hace más difícil. Tal vez el faraón ni siquiera los consideraba personas humanas, Y ni siquiera a Dios le importó. Mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, En este tiempo Dios nos ha revelado a Jesucristo, su Hijo. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo nos ha venido a salvar de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos ha venido a liberar de la opresión de Satanás. A una vida donde tenemos ahora la libertad de adorar a nuestro Señor y Salvador.